Bueno, llegó en 2000, a finales de 2015, y llegó porque había una, dejé el motocross por problemas económicos y también por motivacionales, y me apunté a un gimnasio convencional, y nada, eso surgió haciendo clases de body pump, luego clases así más heavy, que digo yo, y al final en este gimnasio donde estaba, que era Jativa, pues montaron un box, y fui el primero a entrar por la puerta, y ahí surgió todo, la magia, sí. Los beneficios principales, te podría decir perfectamente que es la salud, es decir, te haces salud divirtiéndote, tú entras en clase, te lo pasas muy bien con todos tus compañeros, y además estás invirtiendo en tu salud, una clase diaria de crossfit está comprobado que alarga la vida, y sobre todo también, aparte de que te lo pasas bien con todos tus compañeros, al final divertirte haciendo deporte es lo que más, es lo que más nos gusta. Personalmente no lo conozco, pero Roberto Leal, he tenido bastantes conversaciones con él para entrenar, incluso tenemos una quedada pendiente para hacer un entreno juntos allí en Madrid, y tengo muchas ganas de quedar con él porque sé que apasiona este deporte tanto como yo, y tiene, hemos, las pocas conversaciones que hemos tenido, los ideales del mundo del crossfit estamos muy en sintonía. Bueno, en crossfit es difícil, pero creo que se le daría muy bien a Carlos Alcaraz, sería un sueño poder conocerle, y nada, por el tema de su deporte y toda su explosividad y demás, creo que podría ser un candidato a hacerlo muy bien en algunos entrenamientos a mi lado, sí. ¡Gracias! ¡Gracias!